... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Arrancaremos hoy hablando del anuncio de las FARC de liberar a tres uniformados que mantienen secuestrados desde hace unas semanas, aunque no se dijo exactamente dónde y cuánto. El presidente Juan Manuel Santos anunció que dio instrucciones al ministro de Defensa para coordinar el operativo humanitario junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Quién presionó realmente a las FARC para liberar a estos uniformados? ¿Y qué tan cerca se está del solicitado cese al juego bilateral? ¿Cómo está el proceso de paz? ¿Está en crisis o no? Será uno de esos temas que debatiremos esta noche aquí con nuestros invitados. Y nuestro segundo tema de la noche será la decisión de la Fiscalía de pedir condenar a cinco exmilitares por la desaparición de 11 personas durante la toma del Palacio de Justicia. De acuerdo con la petición de la Fiscalía, existe material probatorio que inculpa a los exuniformados. Sin embargo, sus defensores argumentan que no existen cuerpos, los supuestos desaparecidos. Ese también será tema de debate esta noche aquí en 360. Y no se vayan porque ya en segundos empezamos con nuestros invitados. Y de inmediato le doy la bienvenida a 360 esta noche a Marta Lucía Ramírez y por supuesto también a Álvaro Villarraga y en unos minutos a Giancarlo Mejía. Qué placer tenerlos esta noche y gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Hasan. Doctora Marta Lucía, empiezo con usted. Interesante ver en toda la perspectiva, por supuesto, lo que está pasando con estas posibles liberaciones que ha planteado las FARC de estos dos policías y un soldado secuestrado. Uno en Nariño, dos de los policías en el Valle del Cauca. Pero mirarnos bien en la perspectiva de lo que está pasando con el proceso con las FARC. ¿Usted cree que hay un momento de crisis en este proceso? Pues en primer lugar creo que estamos viviendo una trágico media. Una trágico media de un proceso de paz que inicia después de que las FARC dice que no va a volver a secuestrar colombianos. Evidentemente en estas mismas instalaciones, ese día en agosto, yo hice notar que en esa declaración ellos decían que no cometerían secuestros extorsivos. Y pregunté entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que van a seguir secuestrando militares y policías? ¿Que van a secuestrar políticos? Ojo, ojalá que me equivoque. ¿Quién sabe si empecemos entonces a ver otra vez ese círculo vicioso de nunca acabar. Entonces empieza un proceso de paz, vienen arreciando los secuestros. Ellos pretenden legitimar el secuestro que cometen en la persona de un militar o un policía. Y eso es totalmente inaceptable. Lo que han hecho son secuestros. Eso no es cierto que sean prisioneros. Porque acá no tenemos dos ejércitos regulares enfrentados. Cuando hay canje, prisioneros. Y cuando hay prisioneros de parte y parte es porque hay dos ejércitos regulares. Esa no es la situación. Vamos a ver declaraciones de, por supuesto, Alex Timochenko. Mira lo que está diciendo. Dice que se capturen miembros de la fuerza pública en servicio. No constituye violación alguna a nuestro compromiso público de proscribir las retenciones con fines financieros. Eso lo dijo Timochenko. Por eso me parece que es totalmente inaceptable. Entonces, por eso decía yo, esto es una tragicomedia. Porque ahora entonces van a reeditarnos lo que hemos vivido en el pasado. Secuestran a los soldados, secuestran a los policías, empiezan las familias y el clamor nacional porque los liberen. Porque además estamos en un proceso de paz que lo mínimo que exigiría serían las demostraciones de paz. Y, oh, sorpresa, milagrosamente aparece colombianos y colombianas por la paz. Milagrosamente aparece la ex senadora Piedad Córdoba. Entonces, ahora el país, además de todo, tiene que terminar agradecido. El presidente hace un gesto magnánimo. Permite que los liberen. El país agradecido. Y reeditamos, repito, lo que ya venimos viviendo desde hace muchos años. Creo que este país tiene que decir un no contundente a la retención forzosa de personas. Eso se llama secuestro. La privación de la libertad de las personas es totalmente inaceptable. Y tenemos que lograr que ese sea también el mensaje del gobierno y que acá el proceso de paz realmente no nos distraiga a nosotros de ese respeto fundamental. Son más cosas las que quiero preguntar y abatir con ustedes. Álvaro, bienvenido también y gracias por la invitación. ¿Cómo ve usted lo que está pasando con estas posibles liberaciones? Ya el presidente Juan Manuel Santos le ha dicho a su ministro de defensa que empieza a coordinar con el Comité Internacional de la Cruz Roja lo que sería la liberación de estos hombres secuestrados. Es otra visión, por fortuna, para la lectura y la discusión entre los colombianos y las colombianas de qué está pasando en nuestro país. Yo creo que estamos en una situación muy positiva. Estamos asistiendo después de una década intensa de conflicto armado en donde no se logró destruir las guerrillas de las FARC y del ELN, no obstante que se han debilitado, a una nueva fase de negociación política. Es un hecho histórico. Y yo creo que ha habido altura, sensatez y me atrevo a decir ponderación de las partes. Cuando usted dice ponderación de las partes, evidentemente muchos dirían, a ver, las FARC están secuestrando, está... No, cuando digo que hay ponderación, estamos con una agenda más acotada, estamos con un primer acuerdo que habla ya de finalización del conflicto, estamos con la posibilidad que se dio de seis meses de actuar con discreción, estamos con un inicio de consulta frente a la población, pero hay una realidad, no se ha suscrito aún un cese al fuego, no se ha suscrito un ataque bilateral, y se están produciendo hechos de guerra. Y aquí hay un hecho que puede ser muy polémico en algunos sectores, y que se ha malentendido y se ha desinformado, y se ha malinterpretado en la opinión pública. En Colombia o en cualquier lugar del mundo, hoy, o en la historia reciente, reciente, y bastante reciente, es muy distinto el secuestro extorsivo a circunstancias en las cuales personal de la fuerza pública, en circunstancias propias militares, queden en poder de las guerrillas. Permítame, ¿usted está de acuerdo con eso? Es lo que, permítame agregar, es lo que nuestra ley, ley 171 de 1994, se define como personas capturadas por motivo del conflicto armado. Es decir, y es la experiencia colombiana e internacional, a que personas de la fuerza pública, en poder de las guerrillas, son múltiples las experiencias, de acuerdo, de hecho, que se han dado para poder... Pongámoslo sencillamente. Podría convertirse en secuestro, podría invertirse en secuestro, si su retención conlleva, por ejemplo, exigencias, conlleva, por ejemplo, objetivos propios del secuestro también. Podría derivarse en eso, pero en principio no lo es. Técnicamente, a la luz del derecho internacional humanitario, es una situación clarísima. No, y su punto está más que claro. En Colombia y en todo el mundo. ¿Usted está de acuerdo, doctora Marta Lucía? No, no estoy de acuerdo. Creo que acá estamos frente a un secuestro, pero es una privación de la libertad de una persona que está cumpliendo una función pública, que es darle protección a los colombianos. Creo que el secuestro de policías y soldados en el pasado ha generado una cierta debilidad de la sociedad colombiana, precisamente en el combate a la guerrilla, porque siempre se ha procurado cuidar primero la vida de esos que están secuestrados, y eso lo ha aprovechado entonces la guerrilla para tener a esos secuestrados, de alguna manera, como escudos humanos para evitar las operaciones militares en la selva, etc., y creo que estamos volviendo a vivir esto de alguna manera. Me parece que en un proceso de paz, si realmente hay voluntad de paz, lo que entendemos es que si no hay un cese bilateral, que no puede haberlo, que no debe haberlo, entonces muy bien que hagan combates, combates como se deben hacer en una situación de conflicto, pero no puede haber un tipo de acciones que llevan a la privación de la libertad, al secuestro de los soldados y policías, que esa no es realmente una manera de combatir. Importante mirar las declaraciones que ha dado Timochenko, porque Timochenko ha dado declaraciones, ha enviado un comunicado, veamos aparte de ese comunicado. Las conversaciones en la mesa prosiguen de modo normal. Nadie se ha puesto de pie o amenazado formalmente con retirarse. Lo demás es especulación, escándalo promocionado con fines malintencionados. Los hechos de guerra que sacuden al país y que afectan personas e intereses de las dos partes involucradas en la confrontación son precisamente eso, los avatares del conflicto que se procura solucionar en la mesa. Quiero darle la bienvenida también a Giancarlo Mejía. Giancarlo, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muy buenas noches para tus invitados. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Giancarlo, en este proceso, en este momento, dada la coyuntura, dado el secuestro de policías, de soldados, la muerte también, el asesinato de otros policías, presuntamente por las FARC, vamos a mirar lo que ha sucedido también con dinamitar una escuela en otra región del país y demás. ¿Usted cree que este proceso está tambaleando? Básicamente, debemos analizar el contexto de presión que quieren ejercer las autodenominadas FARC con el propósito precisamente de lograr un peso bilateral de fuego. No es que esté tambaleando el proceso. Ellos básicamente están retando al pueblo colombiano con un propósito muy claro y es el de colocarse cada vez más al nivel del Estado desde la perspectiva de partes dentro de un conflicto armado y ahí es donde nosotros incurrimos en errores gravísimos. Esto es pretender decir que es una experiencia internacional la que se reirita en Colombia a través de la captura o la retención de miembros de las fuerzas armadas de un Estado y es bastante peligroso. Esa es una posición absolutamente peligrosista porque nosotros acá confundimos contextos con el de conflicto armado internacional, el de guerra civil y el de un conflicto armado como el de Colombia que ni siquiera pasa de ser de mediana intensidad. Entonces, básicamente lo que vemos acá es una reeditación de una retórica de guerra de las FARC desde hace más de 40 años en donde utilizan el secuestro como una arma de presión para diferentes propósitos. En este caso, muy puntualmente, con el propósito de colocar al pueblo colombiano en una posición según la cual si no hay cese bilateral o fuego no podríamos seguir adelante en un diálogo y ese chantaje no lo podemos, como le dijo la doctora Marta Lucía Ramírez, permitir ni aceptar. En Colombia no es posible hablar y jamás será posible hablar de un contexto de prisioneros de guerra. Es un estatuto que no se aplica. No se puede hablar de otras figuras propias de la guerra entre estados y acá hay una tergiversación terrible que han hecho algunas personas expertas en derechos humanos sobre lo que es el derecho internacional humanitario y esa simetría tienen que resistirla los grupos armados al margen de la ley. Cuando ellos en combate matan un soldado o hieren un soldado o un policía están cometiendo un homicidio o lesiones personales. Ese es el costo que ellos tienen de haberse levantado contra el Estado. No podemos darles igualdad. No obstante, la negociación de ningún tipo de igualdad desde el punto de vista jurídico y el DIH no permite ningún tipo de aceptación de un estatus específico para negociar. Mire, usted ha sido muy claro y déjeme repetir exactamente lo que dijo Timochanco en su comunicado. Dice, que se capturen miembros de la fuerza pública en servicio, lo acabo de leer hace unos minutos, no constituye violación alguna a nuestro compromiso público de proscribir las retenciones con fines financieros. Eso lo dijo Timochanco. En la mesa de negociación en La Habana lo primero que trataron de hacer fue llevar al bloque constitucionalidad del artículo 93 un supuestamente acuerdo de regularización de la conducción de hostilidades. Válgame Dios, ningún gobierno negociando podría permitir tamaño error. Ellos quieren dar una aplicación frente a la simetría específica y especial del derecho internacional humanitario para de esa forma poder argumentar internacionalmente hechos tan lastimosos como el que destruyen una escuela que es un bien protegido por el DIH. ¿Qué dice usted, Álvaro, frente a lo que está diciendo Giancarlo Mejía? No, aquí hay una discusión clara. Es decir, hay que ignorar que están vigentes en Colombia los cuatro convenios de Ginebra desde 1960, la ley quinta, e ignorar que no tienen aplicabilidad los acuerdos especiales me parece que es con todo respeto algo de desconocimiento del tema del derecho internacional humanitario. Es más, en Colombia no solamente tiene vigencia legal, me atrevo a afirmar esto, los últimos cinco presidentes, el presidente Uribe, el presidente Santos, todos, todos los presidentes han hecho acuerdos especiales con las guerrillas. El tema no está en discusión. La realidad cruda es que... O sea, Giancarlo se ha equivocado. El presidente... A todas luces, a todas luces, el presidente Uribe hizo acuerdos especiales con el ELN de forma intermediada en la Sierra Nevada para liberar con las FARC en varias ocasiones con la intermedicación humanitaria del 6R. Ahí estamos aplicando el artículo tercero común vigentes para conflictos armados internos. Tengo que hacer la pausa. Es muy alto, muy amplio el tema. Mientras no haya un cese al fuego, desde luego que habrá de darse en las mejores condiciones en el momento posible. Lo que hay que rodear a este proceso de paz es de respaldo. Eso me lo cuenta usted, por supuesto. Y ese punto me parece importante dentro del marco de lo que está pasando. Y evitar que las violaciones a los derechos humanos y las violaciones al derecho humanitario que por supuesto comprometen a las FARC en algunos casos que han comprometido al gobierno y a la fuerza pública inclusive en casos recientes como los llamados casos positivos evitar que esas situaciones en primer lugar atropeñen a la población civil y en segundo lugar interfieran negativamente en el buen curso de unas negociaciones de paz. Vamos a la pausa porque me interesa mucho escuchar a la doctora Marta Lucía y por supuesto que Giancarlo también puede intervenir sobre lo que usted acaba de decir. Hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir debatiendo por supuesto sobre el proceso de paz si tambalea o no y el tema fundamental de la liberación o si una liberación de dos policías y un soldado secuestrados por las FARC. No se vayan, ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!